...el Cavani que corre por todas partes, en Boca no ha rendido. No ha sido una prestación muy importante. Es que la esencia de él es esa. ¿El qué? ¿Correr por todas partes? Cuando tenía 20 años. No es correr por todas partes. Hoy hay que decirle a Cavani... Es ser generoso con el equipo. Bueno, pero hay que decirle a Cavani que a los 37 ya no tienen el esfuerzo. ¿Cómo? Que fue en la área. Hoy juega en el área. Hoy juega en el área. Yo soy el técnico y le digo, vos no salgas del área. Como 9, es el mejor de fútbol. Hay que ver si se siente cómodo de esa forma. Esto es fácil de analizar. Cuando fue a la semifinal era completo. Hizo todo. Corrió, metió. Barco la perdió en el córnel y él le hizo el relevo. Hicimos un programa así. Y después estuvo la friada de hacer el gol. Yo me mantengo lo que siempre dije. Ahora, se queda en el área. A mí no me hagas cargo de esa, ¿eh? Hoy es miércoles, ¿no? Se queda en el área el fin de semana y decimos... A mí no me hagas cargo de esa, ¿eh? Ya ni se mueve. A mí no me hagas cargo de esa. Todos son movimientos. No salen ni a jugar. Son un hilo o no. No participan. Todos son movimientos. Son plus. Es un plus. Primero que tengas el gol. Se termina todo cuando haga gol. Es la realidad. Pero ¿cómo vas a hacer goles si juegas 30 metros de largo? Yo como compañero... Yo como compañero... Yo como compañero... En 14 partidos tuvo 100 situaciones. Y bueno, es parte del equipo también. Es parte del equipo. Es un plus al área. Ahora, yo como compañero, dame a este Cavani. Que te doy una mano. Que juega para el equipo. Primero los goles. Después... ¿Para qué no querés corriendo? No, pero está claro. ¿Para qué no querés corriendo? Claro, 9 tiene que hacer goles. ¿Y cómo vas a hacer goles si juegas a mitad de cancha? Ah, esa no es una luna. ¿Cuál fue la mejor situación que tuvo Flamengo? Con Talleres jugó a mitad de cancha y tuvo 4 manos a mano. ¿Cuál fue la mejor situación que tuvo Fluminense sacándola del gol? ¿Cuál fue la mejor situación? ¿Generada por quién? Por Cavani. ¿Por Cavani? La mejor situación. La mejor situación fue la que pegó en el palo. La mejor situación fue la que pegó en el palo. O la que cerró el lateral izquierdo en el minuto 90. No tiene que jugar ahí. Y yo no me hago cargo porque siempre sostuve que tiene que... Un metro a la derecha y un metro a la izquierda del punto del penal. No se tiene que mover de ahí porque ya no tiene 20 años. Tiene 36, 37. Igual, perdón. La falencia de Cavani... No, hablamos acá de la esencia de la esencia. La falencia... A ver, no se puede hablar de falencia física, no se puede hablar de edad. Porque Cavani demostró físicamente que está bien. Que hace movimientos, que tira diagonales, que intenta. La falencia de Cavani fue la falta de confianza y que no hizo goles. Cavani no hizo una buena Copa Libertadores. Si corre por todas partes, fue el doble 5. Y no es un... No tiene que ser un tabú decir que Cavani no hizo una buena Copa Libertadores. Porque lo llevaron para la Copa y no pudo hacer goles. No solamente en la final, hizo un gol solamente. Tiene la oportunidad. Ahora, físicamente yo lo veo bien a Cavani. Acá me pasa un dato estadístico. Cavani en Copa de la Liga, 0,8 remates por partido. Bueno, pero eso habla de existencia. Y en la Libertadores, 1,5 remates por partido. Madurena, pará. Que Cavani viene jugando 4 puntos de que yo hago. No, porque a uno lo quieren tamizar con... Pero corre mucho. 4 puntos. La verdad que el rendimiento... Yo 6. Yo 6. Dale, 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 bajate. Yo 6. Yo también 6, Sarrián. Cavani mismo. Cavani está en el programa y dice... Yo también 6. Contra el Palmera la rompió. Pero ¿por qué vos decís 4? Porque ganó 14, jugó 14 partidos. Lo contrario no va a ser goles. Porque es el mejor goleador... Para mí jugó... ...del últimos 20 años de jugador subamericano. Llegó 14 partidos. Tres goles. Está bien, vos... Es verdad. Si vos solamente te quedás con los goles, está bien. Y si es lo más importante. No, no, está bien. Ah, ¿no es lo más importante? Sí, está bien. Bueno, ¿es lo más importante? Después hay un montón de cosas. ¿Te la cambio? Como compañero. Hay un montón de cosas. Ah, bueno, vos cumpleas en el compañero. Le invito un lazado. No, porque es un juego de equipo. Está bien. Si vos solamente me vas a contar lo que pasa, te doy la razón. Déjame poner un ejemplo acá, Ariel. Nosotros te ayudamos. Porque si vos no estarías en la misma situación. Nosotros te generamos eso. Que vos estés cómodo también. Y yo a los goles. ¿Entendés? Yo a los goles. Cavani no. Dejame ponerlo contra las cuerdas. Puntaje para Cavani en estos meses. 6 puntos, decí vos. Sí. Puntaje para Menetiel. Puntaje para Menetiel. 7. 7. Rosando el 8. Bien, te apuntamos igual. Si vos tenés ganas de jugar 4-3-3 y tenés que elegir un 9. ¿Quién juega hoy como titular en Boca? Ah, es difícil. Ah, entonces eso habla mal de Cavani. No, no, no. No, habla bien de Menetiel. Ah, me cagó. Chapo. Chapo, Chapo. Menetiel es el goleador. Fue a todo. Me cagó. Chapo, Chapo. Salí del gremio de los jugadores. Yo entiendo. No, no, gremio. Escuchá, le puso 6 puntos Cavani. No le puso 6 puntos. Le puso un 6, no le puso un 9. Mirá que Cavani un 6 debajo. Pero es una exageración. El Cavani es un jugador de 9. Es una exageración. De 8 y 9. Es un jugador de 8 y 9. Es un jugador que viene y llena la cancha para recibirlo. Y juega de 9. Y fue goleador de cualquier equipo de Europa que fue. Que en 14 partidos haga 3 goles. Lo cual, uno fue penal. Si me corres por los goles. Y en la final, un desastre. Pará, si me corres por los goles, te doy la razón. Pero tú lo demás. Tenés razón. ¿Cómo va a hacer goles si juega de doble 4, de doble 5? Mirá los mapas de calor y está siempre en la mitad de la cancha. Escucháme, son malos. Pero no soy malo, es la realidad. Ahora que está Almirón, decís eso y puso el equipo mal. No, no, yo no le pego a nadie en el piso. Yo las cosas las dije cuando las tenía que decir. Yo en el piso no le pego a nadie. Y muy por el contrario, Almirón en el piso no está. Por aclararlo. Pero, a ver, ¿cómo va a hacer goles si llega con la lengua afuera? Si hay algo que hizo Almirón fue ser prolijo con el equipo. No escuché a nadie que diga que el equipo estaba mal cuando lo pusieron a... Y de la manera que jugaba tampoco. Y de la mitad jugando. Vamos a repasar el pésimo momento que vive uno de los 7 máximos goleadores en actividad que llegó a Boca por la gloria, pero que ahora está mirado de reojo por el hincha Ceneise que se siente defraudado por todos los goles que erra Edinson Cavani. En este caso, contra San Lorenzo y en el nuevo gasómetro, Cavani erró un gol al lado del otro y detrás del otro también. Y lo que resulta más difícil de entender es cómo cara a cara con el arquero por momentos pifia, duda, tiembla, como si le pesara la camiseta de Boca. A ver, nadie duda de que estuvo bien traído por Juan Román Riquelme porque es uno de los delanteros con más trayectoria en el fútbol mundial. Pero también es cierto que Cavani no ha dado en el blanco, que Cavani ha decepcionado al hincha de Boca, por supuesto, con su pico máximo en la Copa Libertadores de América cuando tuvo una chance verdaderamente increíble ante el Fluminense e increíblemente la pasó para atrás. Hoy, en el Clásico, ante el conjunto azulgrana, nuevamente Cavani volvió a fallar en los metros finales. Además, estuvo inconexo, impreciso y recontra fastidioso. Hasta incluso terminó derribando a un jugador de San Lorenzo golpeándolo con su hombro. Les pregunto y les pido que mientras tanto coloquen en los comentarios ¿Debe seguir Cavani en Boca a partir del 2024? ¿O con lo que ha mostrado es suficiente con la camiseta del Genese? Ya con casi 37 años y en el último tramo de su actividad deportiva profesional, el hincha de Boca se empieza a preguntar si Cavani no debió haber vuelto antes al fútbol sudamericano y precisamente a Boca, que lo esperó, que lo recibió con la bombonera llena, que esperaba que Cavani sea la solución a todos los problemas ofensivos y que además, por supuesto, les traiga la séptima Copa Libertadores. Es un hecho que Cavani, en el único partido donde cumplió con la expectativa, fue contra Palmeiras. No solamente por ese gol que terminó empujando debajo del arco tras gestión de Merentiel, sino también porque ese partido mostró los pergaminos y el currículum en cancha de lo que significa tener un jugador de la jerarquía del uruguayo. Pero tanto en la final contra Fluminense, donde rongó el hecho y le puso un pase-gol a uno del Fluminense, como en esta tarde-noche contra San Lorenzo, Cavani volvió a dar muestras de todo lo que le está costando vestir la camiseta de Boca. Claro, sobreviven la titularidad no solamente por su currículum, sino porque también y además compite contra jugadores como, por ejemplo, Darío, El Pipa, Benedetto, quien en este canal ya hemos planteado que es leal solamente a la joda. Por eso, Cavani es titular indiscutido pese a no convertir goles y en que tiene además la ventaja de jugar con una bestia como Miguel Merentiel, que abre espacios, que genera chances y oportunidades de gol, pero que evidentemente Cavani no se está mostrando capacitado para mandarla a guardar. Sí, el mismo jugador que fue un artillero histórico del PSG y que conquistó títulos con la selección uruguaya siendo uno de los máximos goleadores en la historia charrúa. Sí, ese mismo que llegaba prometiendo goles, magia y revolucionar el fútbol sudamericano. Bueno, ahora es el principal apuntado por los hinchas de Boca que en redes sociales, como estamos compartiendo ahora mismo, han salido realmente a fustigarlo. Con críticas, con memes, con agresiones y sobre todo con mucha bronca contra Cavani porque no les pudo dar la séptima que tanto anhelaban. Es cierto que llegó sobre la hora, es cierto que tal vez no haya tenido una pretemporada con el plantel profesional y que tal vez los errores de Almirón lo puedan haber perjudicado, pero ya es cada vez más difícil encontrar un argumento a los errores y horrores que muestra Edinson Cavani en la definición. Muy distinto a lo de Merentiel, que sí, cuando entra en su mejor versión lastima, moja, convierte goles y por supuesto se convierte en el verdadero delantero que Boca tanto viene necesitando. Por eso Cavani en los goles muchas veces termina abrazándolo y agradeciéndole que gracias a sus movimientos, a sus tantos y a su inteligencia en el área rival, termina a veces ocultando todas las deficiencias que muestra Edinson Cavani a la hora de convertir goles con la camiseta de Boca porque todo muy lindo con pivotar, todo muy lindo con asociarse activamente en el circuito de juego y con correr. Nadie pone en duda, por lo menos aquí en Vasco para Todos, la enorme capacidad de Cavani como futbolista y para asociarse en el circuito de juego. Eso no está en un manto de duda. Lo que sí queremos señalar, mientras vos te suscribís gratis, acá, a Vasco para Todos, a la comunidad más grande del universo futbolero, queremos lograr aquí algo verdaderamente impresionante y necesitamos que en este momento, dale, dejá todo de lado, te suscribas gratis para que podamos seguir con este tipo de informes. Mientras tanto, Boca sufre, mientras tanto, Boca perdió la final de la Copa Libertadores, mientras tanto, Cavani sigue sin mojar y, por supuesto, termina siendo, si se quiere, una verdadera desilusión y un fracaso para el hincha de Boca que esperaba del uruguayo magia, goles, asistencias y gloria y que solo está recibiendo del otro lado un jugador timorato sin goles, sin gran capacidad de asistencia y, por supuesto, que termina estando muy lejos de la expectativa que había generado. Lo recibieron con bombonera llena, con bombos y platillos. Pero finalmente, por lo menos por ahora, Cavani se está yendo por la puerta de atrás y me animo a poner en tela de juicio si debe o no debe seguir en 2024.